Santa Rita, Clahuapan, Puebla, rescatando mis raíces, difundiendo mi cultura. Mi nombre es Wendy Soledad Soledad y soy alumna del Bachillerato General Octavio Paz. A continuación te daré algunas características de Santa Rita, Clahuapan y son las siguientes. Climáticas La temporada de lluvia es nublada y la temporada seca es parcialmente nublada y es cómoda durante todo el transcurso del año. Educativa Anteriormente las personas de Santa Rita, Clahuapan eran analfabetas, marginados. Actualmente eso ha cambiado. Vamos a verlo a continuación. ¡Viva la Primatriz! Productividad La mayoría de los habitantes se dedican a la producción agropecuaria y también explotan sus recursos naturales creando centros turísticos. La mayoría de los habitantes se dedican a la producción agropecuaria y se hacen a los santos y a la patrona de la comunidad. Está ligada con las tradiciones gastronómicas de los platillos de Puebla como el mole y el pozole, etc. Cuentan con sus danzas tradicionales conmemorativas a sus fiestas patronales y los danzantes en los carnavales. La mayoría de los habitantes se dedican a la producción agropecuaria La mayoría de los habitantes se dedican a la producción agropecuaria La mayoría de los habitantes se dedicaría a la producción agropecuaria La mayoría de los habitantes se dedican la producción agropecuaria ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!